Bien, hasta ahora hemos visto todo lo que son las sales totales o neutras, en el cual hay un reemplazo total de los hidrogeniones del ácido por el metal de la base. Veamos qué pasa cuando el reemplazo de esos hidrógenos parciales, ahí surge un tipo de sal que se llama sal ácida. Ahora, para hacer una sal ácida, el ácido con el que trabaje tiene que tener dos hidrogeniones o más. ¿Por qué? Porque el reemplazo es parcial. Supónganse que tenemos el ácido carbónico y el hidróxido de sodio. Este ácido carbónico yo puedo sacar una sal ácida, ¿por qué? Porque tiene más de dos hidrogeniones. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a reconocer el radical carbonato, si yo acidifico el radical carbonato con un hidrogenio de acero, se lo pongo acá, utilizo un hidrogenio, me va a quedar uno nada más, entonces ese lo voy a poner al recal. ¿Pero qué hice con este radical carbonato? ¿Lo acidificé? Bien, entonces este radical se va a llamar carbonato ácido. Entonces, este radical carbonato ácido no es el mismo que si yo hubiera fixado solo el radical carbonato. Este es un asal ácido. ¿Por qué? Porque yo acidifico el radical. Ahora vemos cómo trabaja. Se pasa el metal de la base, o sea, el hidróxido de sodio. Paso el radical carbonato ácido con una carga negativa porque el otro lo usé para acidificar. Entonces me queda ahí. ¿Cómo hago el intercambio? Uno a uno porque tiene una carga negativa, le da el sodio, el sodio tiene una carga positiva, se la da el descarga de carbonato, inmediatamente se forma la molécula de agua. ¿Cómo se llama este asal? Simplemente leo. ¿Qué digo? Carbonato ácido de sodio. Así se llama el asal. Carbonato ácido de sodio. Entonces, ¿qué significa que el reemplazo del hidrogenio o del ácido fue parcial? ¿Por qué? Porque el otro lo usé para acidificar el radical. Ahora, este radical carbonato ácido también lo puedo conocer con el nombre de bicarbonato. O sea, que este prefijo es solo para el caso del carbonato ácido. O sea, que si alguien me dice que yo realice una asal que diga bicarbonato, bicarbonato, yo ya estoy entendiendo que es el carbonato ácido. ¿Qué otro puede usar el prefijo bi? Puede ser el azufre en sus dos formas, sulfato y sulfito. Entonces me pueden pedir una asal que se llame bisulfito de sodio. Si me piden esa asal, yo voy a entender que es sulfito ácido de sodio. Pero solo en el caso que me digan, viste, prefijo bi. Si no, no. Y si no, se puede utilizar en la palabra ácido. O sea, puede ser carbonato ácido. Entonces yo ya entiendo que es una asal ácida. Entonces, ¿qué significa? Que tengo que acidificar el radical. Veamos ahora cómo vamos a igualar una asal ácida. Igual que una asal cataluña. ¿Por dónde es eso? Por el mecánico. ¿Un sodio? Un sodio. ¿Quién sigue ahora? ¿Qué es lo más importante? En este caso es el carbono. Tengo un carbono, un carbono, un carbono, no lo toco. Hidrógeno. Tengo dos más uno, tres hidrógenos. Acá tengo uno más dos, tres hidrógenos. No lo toco. Oxígeno. Tengo tres más uno, cuatro. Y acá tengo tres más uno, cuatro. O sea que está perfectamente equilibriada y no se toca. Muy bien. Entonces, ¿qué hacíamos? Tenemos el ácido fórico más el hidróxido hídrico. Si yo voy a hacer una asal ácida, ¿qué significa? Que yo al radical compacto lo debo acidificar. Entonces, ¿qué hago? Le voy a poner un hidrogenión dentro del radical. Si yo utilizo un hidrogenión del ácido para acidificar el radical, significa que me quedan ¿cuánto? Dos hidrogenones. Entonces, este radical se va a dejar radical fosfato ácido. Ahora, este ácido fosfórico se pueden hacer dos tipos de sal es ácido. Acá, utilizando un solo hidrogenión, también puedo hacer otro tipo de radical utilizando dos hidrogeniones del ácido. Entonces, si yo utilizo dos hidrogeniones del ácido, me va a quedar una carga para usar, o sea, un solo hidrogenión como carga. Entonces, este radical se va a llamar radical fosfato diácido. Y depende del tipo de ácido, yo puedo sacar hasta un tipo de radical triácido. En este caso, yo puedo sacar dos tipos de sal es ácido. Trabajemos con esta sal ácido, con el fosfato ácido. Entonces, ¿qué hago? Paso el metal de la base, que tiene un solo grupo oxidido. Paso el radical fosfato ácido, que tiene dos cargas negativas. ¿Y cómo se hace esta sal? El intercambio es radical metal dos, metal radical uno, que inmediatamente se forma la molécula de agua. Ahora veamos. ¿Cómo se llama la sal? Simplemente leo, ¿qué digo? Fosfato ácido de litio. Entonces, esta sal se llama fosfato ácido de litio. ¿Cómo se iguala una sal ácida? Igual que todas las salas. ¿Cuánto litio veo acá? Dos, acá veo uno, entonces pongo un dos. Sin olvidar que ese dos está multiplicando todo lo que se encuentra atrás de él, porque son dos moléculas. ¿Quién sigue ahora? El fósforo. Un fósforo multiplicado una sola vez, uno por uno, uno. Acá tengo un solo fósforo, no lo toco. Hidrógenos tengo tres más dos, cinco hidrógenos. Acá tengo uno más dos, tres hidrógenos. Entonces, ¿qué hago? Se coloco dos, dos acá. Dos por dos, cuatro, más uno. Cinco hidrógenos, lo equilibré. De agua con oxígeno. Cuatro más dos por una, dos. Seis oxígenos. Acá tengo cuatro por una, cuatro más dos por una, dos. Seis oxígenos. O sea, quita sal. Es una sal que la está equilibrada siempre y cuando yo haga bien el metal y el no metal. No olvidemos también que podemos sacar otra sal ácida que se la dejo a ustedes para que practiquen ciudadanos.